Adiós Aquí aplica ese chiste que dice Nunca había llegado tan lejos No sé qué hacer ahora Ella ha dado absolutamente todos los indicadores de interés que puede haber Es ahí cuando simplemente tienes que concretar Así sea un beso O en últimas, como mínimo, sácale el teléfono Pero no te puede pasar como decimos aquí Mataste al tigre Le tuviste miedo al culero Gracias por ver el video